Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño con la técnica de azúcar. Vamos a estar haciendo la técnica de azúcar en todas las uñas o en todas las bases de las uñas que vamos a estar realizando aquí a continuación. Aquí estamos haciendo la aplicación del dedo meñique primeramente con el acrílico cristalino y esto lo vamos a hacer solamente con una perla desde el área de cutícula, como pueden observar. La vamos a llevar hasta el área de punta, tratando de llevarla uniformemente que quede de ambas partes o de ambos lados del mismo grosor y el último ya en punta solamente cuadramos. Esta es una punta coffin, una punta muy marcadita, muy pequeña, como la cliente tiene los dedos muy delgaditos, pues es una punta que se ve o se nota muchísimo. Aquí estamos haciendo la aplicación del acrílico cristal en esta base de la uña. En la base de la uña es una perlita muy 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 ligera porque aquí vamos a estar haciendo la aplicación de un color pigmentado que es el amarillo y pues ustedes pueden ir observando ahí como dejo lo que es solamente la base delgada del acrílico cristalino. Obviamente chicas las uñas están preparadas con, ya están limaditas y ya tienen los deshidratadores y el primer aplicado. Entonces pues ya están listas solamente para hacer la aplicación. Aquí como pueden observar de igual manera desde área de cutícula me estoy llevando lo que es la perla del acrílico cristalino y la estoy llevando solamente hasta donde alcance la perla presionándola perfectamente bien. Como pueden observar pues las uñas van a ser transparentes porque vamos a estar haciendo la técnica de azúcar. Así que desde el principio les estoy dando lo que es el grosor a la uña para ya no más limar un poco y terminar lo que es la aplicación. Aquí estamos difuminando perfectamente, aplanamos punta, cuadramos y después de esto aplicamos una perlita más pequeña en área de punta y después vamos a difuminar hacia área de peralte para dejar uniforme lo que es la base de la uña y ya no tardar mucho en lo que es la limada. Vamos con la uña del dedo índice que va a ser la misma aplicación. Vamos a estar haciendo la aplicación desde el área de cutícula. Aquí lo pueden ustedes observar, aplicamos perla cerca del área de cutícula, no pegada, o sea no tiene que tocar la piel tiene que estar lo más cercano que no se vea que esté el acrílico y la uña natural que se vea como si fuera una sola para dejar esa zona bien sellada pero a la vez no la deben de tocar porque si la tocan se les va a levantar el acrílico van a tener desprendimiento prematuro así que deben de dejarla un milímetro que apenas se llegue a ver visible en la uña, de la uña la separación del acrílico del área de cutícula. Vamos a aplicar un poquito más en el área de punta y vamos a difuminar hacia la parte trasera que es el área de peralte. Vamos a difuminar muy bien con los laterales a quitar el residuo del acrílico y listo chicas, aquí ya estamos difuminando solamente para dejar aplanadito bien la base de la uña dejarla que no se pierda mucho lo que es la base de la uña o la forma de la uña ahora ya en este dedo vamos a estar aplicando este color que es de esta marca y es este color amarillo canario un tipo mostaza más bien, no es tan amarillo se ve en el video más amarillo pero no es tan amarillo vamos a estar aplicando desde el área de peralte vamos a difuminarlo perfectamente bien tratando de no perder la punta de la uña chicas recuerden que entre mejor hagamos las aplicaciones menos vamos a batallar al momento de estar limando así que hay que hacerlas bien desde el principio vamos a estar difuminando las perlitas están en el área de cutícula vamos a aplanarla bien con la punta del pincel y con el cuerpo vamos a difuminarla perfectamente bien para que quede unida en la otra que no se vean las divisiones de cada perla vamos a presionarlas, dividirlas y difuminarlas perfectamente bien vamos a poner un poquito en punta porque siento que me faltó en área de punta y en laterales de cutícula también me faltó chicas así que ahorita vamos a poner otra perlita y no se asusten que no va a quedar gruesa no va a quedar alta solamente hay que aplicar el acrílico necesario para que la aplicación nos quede bien y no estar batallando al momento de estar limando aquí quito el residuo y vamos a aplicar otra pequeña perlita en esta zona de cutícula para terminar con la aplicación de esta uña y que quede la uña completamente cubierta vamos a encapsularla desde área de cutícula con una perla ligera vamos a empezar a encapsular y desde área de cutícula presionamos para ceder la perla y vamos a difuminar perfectamente bien hacia punta ahí donde se ve el cambio cuando encapsulas ya se ve el cambio de lo que es la base de la uña ya se ve un poquito ya un poco más mejorcita y ya cuando las limas pues es cuando ya se ve lo que es la uña ya bien vamos a dejarla de esta manera así es como quedó la aplicación y la encapsulada de la uña aquí ya vamos a estar limando la uña exactamente la amarilla porque es la que más se nota vamos a limarla perfectamente laterales faldones, punta y hay que darle una limada en la base de la uña con el drill aquí les sigo reafirmando lo que son los faldones me fijo muy bien chicas y ahora con el drill vamos a empezar a limar el área de cutícula el área de cutícula es hacia un lado solamente vamos contando uno, 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 uno así, uno, uno para ir quitando el residuo o el excedente de lo que es la zona de cutícula ya después nos pasamos a lo que es la base completamente de la uña y empezamos a dar una limada envolvente ahorita más adelante lo van a estar viendo aquí a continuación vamos a empezar a dar la limada envolvente de la uña para dejarla pues lo más parejita posible de arriba para no estar batallando al momento de hacer nuestra decoración o ya aplicar el gel recuerden que el gel le saca todos los errores chicas ya una vez de eso vamos a pulirla perfectamente la uña para que quede un trabajo pues más limpio, más bonito entonces vamos a, hay que limar y hay que pulir recuerden que siempre hay que pulir chicas ahí quitamos filos y ahí quitamos pues filos de faldones y punta vamos a limpiar con nuestro deshidratante o nuestro limpiador que tengamos recuerden que yo hago el limpiador con un 70% de alcohol y un 30% de acetona y eso sirve para limpiar y desinfectar ahora este es el glitter que vamos a estar utilizando que es de la marca de Fantasineos es el número 4 para hacer la técnica de azúcar que queremos realizar con este gel que es para pegar foil vamos a hacer la técnica este gel lo vamos a estar aplicando en la uña del dedo meñique y en todos los otros 3 dedos que vamos a hacer la técnica vamos a estarlo aplicando uniforme desde la cutícula hacia punta cubriendo faldones y puntas chicas y no lo vamos a meter a curar lo vamos a, antes de meter a curar vamos a meterlo al glitter vamos a, primeramente hay que hacer la aplicación del gel en todas las bases de las uñas donde vamos a estar haciendo la aplicación perfectamente bien recuerden que debe estar bien cubierta lo que es, como si le estuvieras dando el finalizado con el gel cubrir faldones y puntas siempre, siempre hay que cubrirlo perfectamente para no batallar en un momento de hacer la técnica esta es la técnica de azúcar que es una técnica que nunca va a pasar de moda chicas es una técnica que hasta la fecha se está utilizando así que pues yo decidí hacer la técnica completamente en toda la base de las uñas miren aquí, antes de meter a curar a lámpara esto es, todavía no lo meto a curar a lámpara lo metí al glitter voy a meterlo al glitter bien sumergirlo bien que quede bien, 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 bien completamente rellenada lo que es la uña la base de la uña que quede bien cubierta del glitter y sacudo el exceso solamente ahí y ya meto a curar a las 60 segundos a lámpara aquí con el dedo le estoy dando unos toquecitos solamente para acomodar el glitter en la base de la uña metí a curar a lámpara y así es como quedó ahorita más adelante van a ver ustedes el resultado final aquí vamos a estar haciendo una flor de dos pétalos grandes y dos pétalos chiquitos para determinar lo que es este diseño vamos a estar presionándolo como pueden observar ustedes y jalando hacia la parte de arriba para formar ese tipo de hojita que es la que quiero formar vamos a estar haciendo la aplicación del siguiente pétalo vamos a jalar de igual manera hacia los dos lados como si fuera una gotita y después con el pincel chicas a 45 hay que abrir la hoja y volver a jalar para que tenga textura ahí como pueden ustedes observar así se ve después en la parte de arriba vamos a estar haciendo la aplicación de dos perlitas pequeñas para estar haciendo dos pétalos en la zona del medio de esta florecita esta florecita chicas es muy común esta florecita la puedes ver mucho en instagram o en facebook donde suben los videos las puedes ver porque siempre en todos los diseños casi todos los diseños traen esa florecita porque se ve muy bonita aquí disculpen que tapé con mi propia mano pero pues tenía que presionar lo que es el pétalo ese ya una vez de haber hecho la florecita chicas hay que hacer la aplicación de unos cristales para decorarla en zona de medio de la flor y en zonas bajas y altas de lo que es esta florecita donde puse el cristal grandes chicas ahí vamos a estar poniendo dos cristalitos más pequeños a los laditos así como pueden observar ustedes ahí donde acabé de aplicar lo que es la resina y voy a estar aplicando los dos cristales más para que luzca un poquito más la florecita así es como va a quedar después de eso ya solamente aplicamos gel en este dedo perdón y después de esto les muestro el resultado final espero que les haya gustado suscríbanse al canal comenten dejen su like y compartan el video si les gustó y pues bienvenidas y bienvenidos a todos los que se están suscribiendo este es el resultado final espero que les guste unas uñas completamente en técnica de azúcar con un poquito de tercera dimensión y espero que les haya gustado yo me despido nos vemos en el próximo video soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito